Hola a todos Toca hablar del PC Genjin 3 Ojo, no es Denjin Lo he dicho bien en todos los vídeos, es Genjin El PC Genjin Rockabilly Es el de naves Tanto en CD como en UCAD De todas maneras, antes de hablar De este PC Genjin 3 Hay que hablar de otra cosa Para poner las cosas claras en su sitio Os voy a decir todos los títulos Que salieron en 1993 De Hudson Soft Junto con este PC Genjin 3 Sí, lo de los personajes gigantes Ahora os lo explicaré Os voy a decir todos los títulos East 4, The Dawn of East Wings of Thunder Keith Caravan Kaltro Q Que eso no me preguntan ese guarro Crest of Wolf Cotton CD Denjin Rockabilly Super CD Rom 2 Sim Arms Me parece que era el simulador de hormigas Dungeon Explorer 2 Tengaimakyo Kabuki Den Battle Road Runner Power Tennis Bomberman 93 PC Genjin 3 El que estamos viendo Fushigi Noyogi Nadia Y Bomberman 94 La última UCAD Que publicó Hudson Más Night of Magic 3 Y esos son todos los juegos de Hudson Solamente en 1993 Entonces hay que entender aquí Que tenemos un problema Tenemos un problema De que Hudson Se ha hecho una de las compañías Más importantes japonesas En cantidad y calidad de títulos Porque estos solo son los títulos Para PC Engine Pero podríamos poner los de Super Que también son unos cuantos más Los de Game Boy Que también son unos cuantos más ¿Qué pasa? Por ejemplo Para Game Boy Super Externaliza mucho las producciones Y los títulos principales Son los de calidad Y de suyos propios Son los de PC Engine Pero de todas maneras Tenemos el problema De que Hay cosas que no las puede hacer Ella sola Habéis visto la cantidad de títulos Y aparte habéis visto Que en 1993 Es el año que Hudson Ya abandonó a la su car Porque como sabéis Cualquiera que vayáis al canal El formato UCAR Nació solamente Para dar tiempo A aposentar La consola en el mercado Y poder centrarse en el CD La PC Engine Nunca fue una consola Diseñada para funcionar Con UCAR Las propias UCAR Salieron con cajas de CD Por algo Porque al año siguiente de salir Ya estaba prevista Si la consola Tenía el respaldo suficiente Sacar el CD Y se quería centrar Únicamente en el CD A diferencia del Mega CD Que es un añadido guarro Que SEGA Abandona Y que está hasta los últimos días Sacando cartuchos Mientras que Mega CD Se muere con compañías Haciendo juegos de tercera Y de ahí El pobre catálogo Del Mega CD En PC Engine Es todo lo contrario No nacen las Turbo Duos Como apoyan los UCAR Nacen las Duos PC Engine Duos Como apoyan los CDs Para que te tengas que comprar Una sola máquina Y lo tengas todo integrado Las UCAR Ahí dan igual Como digo La última UCAR De la compañía Que diseñó la consola Es a finales de 1993 El Bombera 94 Pero es que Todo el resto de compañías Ya hacía tiempo Que habían abandonado Las UCAR Las UCAR Mueren básicamente Sobre 1992 Y la consola El último juego Es a principios De principios Marzo De 1996 Y todo eso son CDs ¿Vale? O sea Porque quede bien claro Que cada vez que Viene un tonto de oro Y dice que El CD de PC Engine Es un añadido Del UCAR No Eso pasa en un Mega CD Que saca un añadido En PC Engine No es ningún añadido En PC Engine Es el sistema principal Y el que priorizan Delante del UCAR Y esos son Hechos demostrables Por fechas Entonces Ahora hablando Vamos a hablar del PC Del PC Genjin 3 Porque como dice alguien Que me gusta ver Muchos sus vídeos Tenemos un problema El primer juego Me sorprendió muy gratamente Porque lo tenía Como un juego muy cutre Y realmente técnicamente Sobre todo los juegos Son muy cutres Pero el juego es muy chulo El juego está muy bien Aunque como dije Jugarlo ahora como adulto Y verlo de manera objetiva No es un gran juego Es un juego que está bien Pero dentro de la consola Hay muchísimas cosas mejores El 2 Ha sido una gratísima sorpresa Aunque en su día Me lo pasé Creo que me lo pasé Lo dudo Pero creo Creo Pero me pasaba juegos Cada Todo lo que pillaba Lo reventaba Es lo que había Pero la experiencia De PC Genjin 2 Una vez lo entiendes Lo que es Es Excelentemente Gratificante O sea es Buenísima Pero Buenísima Quiere decir Buenísima O sea Ya lo dije claramente Para mí un juego De 9,5 Y merecidísimo Pero merecidísimo Sobre todo Por la calidad De programación Que se ve ahí Y porque Quien ha hecho ese juego Después se ha cogido Y se ha puesto a jugar en él Y eso Por ejemplo En juegos de Mega Drive Lo puedo contar Con los dedos de una mano Los juegos que son así Que digas Oiga Quien ha hecho este juego Es alguien que le gusta jugar No es alguien que ha hecho un juego Pensando en cómo lo voy a vender Y tal Que también Es compartir una cosa con otra Entonces como digo Con la cantidad de trabajos Que tiene Hudson Con las UCAR Que Las matas Ese año 1993 Finales Pero que Básicamente Por cada Por cada UCAR Que sale La misma Hudson Te saca el doble De CDs La producción DuCars La eliminan Ellos Mismos Porque quieren Centrar Las ventas En las máquinas Duo Y quieren centrar Las ventas En CDs Porque el CD Es el que Otorga La capacidad De evolución De la máquina Otros Sencillamente Sacan un añadido Y lo dejan tirado A la basura Ya está Que es lo mismo Que hubiera pasado en Super Si no Cojeros El Nintendo 64DD ¿Y qué pasó con él? Pues exactamente Sacas un añadido No tienes planes Que hacer con él Y solamente Vas allí A hacer El tonto Sacándolo Porque ya lo tienes diseñado Pues es un desastre Entonces ¿Este juego Es un buen juego? No Este juego Ha sido una discepción Porque nunca había querido Ponerme a jugar bien En era Pasármelo Porque antes Quería Pasármelos todos seguidos El 1 El 2 Y ahora el 3 Ayer Ya viste Que me pasé el 2 Pues ahora me voy O sea Ahora he estado jugando Hoy y ayer Al 3 Y Yo lo digo tal cual O sea Yo porque sea Una consola Otra Un ordenador Otro Una máquina Otra Yo nunca voy a Engañar Es peor Que el PC Genjin 2 Y yo diría Que como juego Es peor Que el PC Genjin 1 Ahora Técnicamente Es una sacada de Raw Increíble Por lo mismo Que veis Ahora Porque veis Estamos controlando A un personaje Enorme Con la misma Jugabilidad Que Llevando un personaje Pequeño O sea Es una sobrada Pero Lo bestia No es eso Lo bestia Es cuando haces esto Por cierto Para esto Vamos a usar El Podría usar El muetita Pero para que veáis Una cosa graciosa De los mandos De estos Que ya lo sabéis Pues Pues A ver Perdón No funcionaba el mando Por una cosa tan sencilla Que ahora os enseñaré Aquí ya está funcionando Perfecto Aquí tenemos Un player Dos players Irte al De esto diría Dos players Con lo que he visto De personajes Es inmenso Pues ahora os lo enseño Al tener El mando inalámbrico Que lleva Incorpora multitap Pues sí Es a dos players Pero no solo eso Vamos a tirar Aquí para adelante A tope Vamos a tirar Solamente Cambiando El botoncito De Este de aquí Que te puedes elegir El player Pues solamente con eso Controlo el personaje 2 Por cierto El primer jefe Del PC Kit 1 Y ahora Pongo Otra vez Más que nada Para que veáis Una cosita Veamos Y ahora pongo El personaje 2 Es una pasada Esto Pero cuando Cogemos Hacemos así Y así Como os quedáis Pues esto No hay una máquina 16 bits Que tenga Nada parecido Y eso Es la gran pena De este juego Algo que Es bueno Porque es una pasada O sea No verás nada Ningún juego así En ninguna máquina 16 bits O sea Es que Ni con uno personaje O sea Incluso el de Super El personaje El personaje Que llevas tú Es mucho Más pequeño Se hace gigante Pero se hace Mucho menos gigante Las animaciones son una mierda El juego ya no puede Ya no salen enemigos Pero aquí Pero aquí no estamos hablando No estamos hablando ya De No estamos hablando ya De un jefe final Estamos hablando De que tiene la capacidad La consola De mover esto Y si te tocan Pues también Te puedes poner Aquí encima Pon Nos podemos hacer Esto mismo Cuando estamos grandes También Y tú dirás Esto es una puta pasada Sí O sea Técnicamente Lo de los tamaños Lo de ser grande Y que la consola Sea capaz de mover eso Con muchos Con bastantes enemigos En pantalla La misma calidad gráfica De dos Dices Joder O sea Impresiona Porque dices Tú te puedes llevar Mediador Y tener un jefe final Pero ya no Tú piensa Para un Sonic 2 Tuvieron que dividir La pantalla Entre dos Y esa pantalla Entre dos Se ve como el culo Porque dividieron Los recursos De la consola Entre dos Aquí Ya no es que hagan eso Es que te ponen Un personaje gigante Y dicen Pues no solo vamos A diseñar el juego Para que te puedas mover Siendo gigante Por el escenario De la misma manera Que te mueves Con el tamaño normal Vamos a hacer A dobles Y que los dos Se puedan hacer gigantes Vale Pues eso sería Eso es Una de las cosas Que lastra este juego O sea Una cosa que es tan buena Técnicamente Y que te vas más Para adelante A fases Me he llegado Hasta el jefe final Pero no voy a jugar más Porque no me ha gustado nada O sea Tal como dije De cosas buenas De lo que yo vi Y entendí Del PC Genshin 2 Os digo lo del PC Genshin 3 PC Genshin 3 sale Cuando Hulson Ya está En plena expansión Es una compañía Ya muy importante Abre muchas Oficinas Tiene montones De proyectos No solamente Está sacando juegos De una calidad Tremenda Como los que os acabo de decir Pero si os digo Los del 94 Cagáis patas para abajo También ¿Vale? Y los que están en proyecto Al cabo de dos meses Te empezarían a sacar Los juegos U-Card Después de Los juegos de Arcade Car ¿Vale? O sea Es increíble El nivel De salida Y de calidad Que tenía Increíble Pero claro ¿Te vas a matar Vivo Para hacer un PC Genshin 3? Sí Se matan Pero se matan Pero cogen un rumbo equivocado Cogen el rumbo De ese Que habéis visto De los tamaños Para intentar No volver a hacer El enésimo Sonic O el enésimo Mario Repitiendo todo Otra vez Que básicamente Es lo que llevan haciendo Los Marios y Nintendo Desde siempre Con la única ventaja De que Nintendo Se supo a 3D Y Sega Cuando empezó a hacer Los sonidos americanos Ya le acabó de muerte El Sonic 2 Es un juego chulo El Sonic CD Estaba muy bien No dejan de ser Más de lo mismo A saco Pero a saco Porque no tienen Capacidad de evolución Salvo los Lupin Y alguna cosa Que intentan hacer mejor El Mega CD Pero después El juego de plataformas En sí mismo Es que es Lo mismo Lo meten a otros personajes Pero Es que no No hay evolución posible Y cuando hacen Los 3D La cagan El Sonic Adventure Es una cagada Sonic Adventure 3D 2 Es una cagada El doble de horda Y encima Son juegos mal terminados Mal hechos Llenos de bugs Horribles Y todo lo que salió Después de ahí Ya con Sega muerta Y absorbida Por otras compañías Manteniendo el nombre Sencillamente Por los derechos Y seguir cobrando Haciendo Mega Drive De mierda Madre en Corea Madre en China Madre en Taiwán Que se conectaban A las Televisiones Que eran una puta mierda Pues acabó Como acabó En todo caso Como digo Este juego Tiene un gran problema O sea Tú solo imagínate Cógete un Mario Que ese Mario Sea gigante Que puedas jugar A dobles Pero gigante Quiero decir Del tamaño Que acabas de ver O sea Gigante Claro Para mover Eso Hay algunos Marios Que tienen Cosas así Medianamente parecidas Pero que hacen Durante un periodo Corto de tiempo Es jugable Sin modificar La jugabilidad Al juego Solo está con un añadido Aquí no Aquí el problema Que tenemos Que hay fases Que son Que es todo muy grande Porque todo el rato Te puedes transformar En grande Entonces ¿Qué pasa? Cuando tú estás jugando En pequeño La fase es enormemente grande Y tú estás jugando A tamaño normal Y a tamaño grande También El personaje es más torpe Como es normal Porque es mucho más grande Entonces Las fases Son demasiado Sosas Las fases son muy Parece que todo el juego Esté pensado Para jugar a dobles Y poder meter Los personajes grandes En esas pantallas A dobles Claro Pero el resto del tiempo ¿Qué pasa? El resto del tiempo Nos encontramos Con un juego Que es mucho más Oso que el 2 Con un juego Que cuando te acabas Una fase Han quitado Los bonos Del tren Y que sencillamente Te aparecen Tienes X soles Pues Los gastas Y haciendo el bonus Que quieras Pero es que el bonus Lo único que me sirve Es para ganar vida Ni me dan corazones En ese bonus Ni me dan vida Lo único que me dan Es puntuación Si lo hago Para conseguir vida A base de puntuación Entonces Te has cargado Los bonus Y te has cargado Lo de buscar Soles en pantalla Respecto a 2 ¿Por qué? Porque lo de meter Los dos personajes enormes Jugando a dobles O incluso Uno enorme Y uno enano O los dos enanos Para cuadrar eso En las fases Has metido tal follón Que te has cargado La jugabilidad Del juego O sea Las fases son Aburridísimas Algunas zonas son Como digo Enormes En el sentido Que son muy grandes Para recorrer Porque están hechas Por si un caso Por si un caso Tú y tus compañeros Hacéis grandes Que os podáis mover Pero claro Si no te haces grande Y vas a tamaño normal Es que Te das un montón De recorrerlas Y son zonas vacías Tenemos el mismo problema Que el 1 No sé si yo aquí La programación Tiene más que ver Red Que Hudson Porque me extraña mucho Que Hudson En ese mismo año Con todos los títulos Que os he dicho Y este es el único juego Que tiene problemas De tonalidades de color Han vuelto a coger La paleta más parecida Aunque aquí no lo parezca La paleta más parecida A la del 1 Muchos colores repetidos En vez de usar La paleta Del 2 O la paleta De cualquier juego De PC Engine Hay fases Horriblemente feas O sea Con fondos Horriblemente Sencillísimos Cutrísimos Y pero encima Con mal color Ese mismo fondo Súper sencillo Lo pones en el 2 Pero lo que hay delante Lo pones más cargadete Que es lo que hacen Y queda de puta madre Porque aparte Salen muchos enemigos Es difícil Y no estás por ver el fondo Estás por jugar Y sobrevivir Entonces ¿Esto es un buen juego? Sí Pero con la idea De juego equivocada Al menos para mí Esto es un juego Que jugando Entre dos Te lo puedes pasar Muy bien Pero si juegas solo Es un juego aburrido Si juegas solo Es un juego aburrido Ya que técnicamente Como digo Es una patada en la boca Super Nintendo Y Mega Drive Porque De esto sí que se puede decir Que no hay nada Parecido Que se haya visto En una Mega Drive En una Super Nintendo Lo que hace este juego Con esos tamaños De personajes controlables Y que encima Te deje jugar a dobles Me la saco Y me la saco el doble Pero claro Eso tiene un pago Como digo Y eso es lo que estoy explicando Entonces Que jugar a dobles Puede ser muy chulo Que ahí esté la gracia del juego Puede ser Pero yo no juego a dobles Entonces Para jugar solo El juego es un coñazo Es aburridísimo Y encima Es un juego Muy fácil Los jefes finales Han mejorado mucho Son muy chulos Pero le falta un toque Pero el tema es que Está el CD No El El PC Denjin No Denjin Denjin Rockabilly De Ocar Que es una puta pasada Pero que es una puta pasada En todo Y luego Te sacan este Que es una puta cagada Una cagada O sea El juego es que es una cagada Y encima Te lo hacen Con una dificultad Super facilísima Hasta que te llegas A la última fase Ahí te vuelven a hacer La misma putada Que en el 2 Pero aquí el problema Es que para llegarte A la última fase Es que es un coñazo Porque también Es algo más largo Que el 2 Porque las fases Se te hacen Muy largas Encima Te sacan Los bonus Y encima No tienes aliciente Para buscar En fases Los soles Y buscar Las fases de bonus Ocultas Y aparte Con un colorido A veces Depende de la fase Muy malo Pero mientras que El PC Genjin 2 Brilla Con un colorido Perfecto Y el PC Genjin Rockabilly Tanto el CD Como el Lugar También Este Skyfase Es que se ven Como una puta mierda Se ven Los colores Feísimos Colores como Pastel Apagados Colores repetidos Tienes una paleta Que te cagas Y estás repitiendo Colores por todos lados Sinceramente Y os lo digo Así de claro Este PC Genjin 3 Yo le pongo Un 5 Un 5,2 Si queréis 5,6 Por el Si juegas O 6 Si juegas a dobles Porque a dobles Es un espectáculo Jugar Haciéndose los dos grandes Interactuando entre los dos Pero jugando solo Es que le meto Un 5 raspado Porque es un juego Que aburre O sea Es un juego Que aburre No han sabido Coger el camino Correcto Para hacer este juego Y es una pena Porque este mismo juego Eliminando Lo que se haga En inmenso Y sencillamente Queriendo hacer Un PC Genjin Rockabilly En plataformas Con 8 megas El doble Que el dos Tendrías aquí Un jugazo Del copón Pero claro Esta gente Que ya estaba Diciendo Oye La azúcar Van fuera La azúcar Ya está La sacábamos Ya una puta vez Porque estábamos Con los CDs No podemos Estar sacando Lucas CD Y nuestra Prioridad Absoluta Son los CDs Y como digo Dentro de todos Los juegos Que salen Ese año De diferentes Estilos Este Viniendo Donde venemos Me parece Que es El chasco O sea El juego Que dices Y encima Es una pena Porque son De estos Que ya vienen Con caja Con contraportada Ya hace Un tiempo Que las cajas Ya son Con contraportada Pero te vienen Unas instrucciones Super chulas Con cómics Con Ya es Una cosa Muy chula Bien hecha 8 megas Pero dices La cagan En el planteamiento De lo que querían Hacer como juego Y eso suele pasar Mucho O sea Tú tienes Una primera parte Que es muy buena Y en la segunda Cuando la gente Quiere innovar mucho O quiere hacer Cosas muy diferentes Te puedes pasar De frenada Mucho Y si te pasas De frenada Pues que haces Al barranco Y para abajo Te estampas Es algo que se ha visto Mucho Es que no tenéis Que ir nada lejos O sea Cuando la gente Dice El Super Mario World De Super Famicom Es una pasada Sí Cierto Es un super juego De plataformas Y es guapísimo Pero yo he dicho Si aislado Que salió Al final de la vida La consola Además con un chip De apoyo gráfico Tú lo ves Y dices Que guapo Juegas 20 minutos Y dices Que puta mierda Porque es un juego Aburrido Es un juego Lento Es un juego Cutre O sea Que sin muchas Deformaciones De jefes finales Que sin muchas pollas Pero lo que interesa Que es el juego El Mario World De 5 o 6 años antes Le pega mil vueltas Pero claro Eso nadie te lo va a reconocer Pero es la realidad El Yoshi Island Que por cierto Lo tengo ahí Es un juego Que le pasa como a este Intentan hacerlo Tan bonito Intentan hacerlo Tan no sé qué Intentan hacerlo Tanta Y después Dices Oye Pero ¿Y el juego? Ah Pues ahí jugar Yo Yo me he pasado El Super Mario World De Super Famicom Y de Super Nintendo Como mínimo Cuatro veces El Yoshi Island Nunca ha sido capaz De jugar Más de Media hora Seguida Nunca Porque es un coñazo O sea Es que es Es que es Es que es un coñazo De juego Y además Mucho gracia Con mucha polla Pero está jugando Exactamente De la misma manera Y a lo mismo Que al otro Entonces Entonces bueno Aquí os he enseñado Mi decepción Como digo Y lo que os he dicho Fácil Te lo pasas Con la punta del rabo Hasta que llegas A la última fase Cuando veas Lo que es la última fase Lo que te cuesta Llegarte a ese jefe Lo que hay ahí metido Mira Esta gente Están locos Te tienes que llegar Con al menos Diez vidas Y yo O sea No he encontrado Un puto corazón En este juego Pero es que Si exploras El juego es inmenso O sea Inmenso en el sentido De que las fases Son muy gordotas Para poder Tú estar a tamaño grande Y poder estar Tú y tu compañero A dobles A tamaño grande Eso hace que Cuando vas a tamaño normal Y solo Sea un puto coñazo Porque Tardas mucho En ir a Visitar Tardas mucho En explorar Es un coñazo Llegar a los sitios Es muy pesado O sea Con esto No voy a hacer más vídeos De PC y de Engine 3 Pero al menos Quería explicar Lo que yo he visto con él O sea Me lo pasaré Porque me lo pasaré Pero dices Hay muchísimos juegos Muchísimos mejores Que estos Que este De plataforma Centro de la consola Este Como digo Es Si vas a jugar a dobles Vas a ver La virguería técnica Que han conseguido En Cluster Que es que puedas jugar A dobles Con dos personajes Que te ocupan Media pantalla Y poder jugar Normalmente Que es algo Único En básicamente Cualquier juego Cualquier consola De cualquier época Que lo único Que hay parecido Es un juego De UPL Y era un juego Totalmente lineal Hacia adelante Que no era de plataformas Y ya está Es que no hay nada parecido Entonces bueno Quería hacer un vídeo largo Sencillamente Para no tener que hacer Otro vídeo Y poder explicaros Bien Esto Y aparte también Os he enseñado Un truquito Del Del mando Enalámbrico Que puedes hacer Para enseñar esto Si tienes que ir Con dos mandos Y el multitap Y es más fácil Para enseñarlo así Es más fácil Y en todo caso Hasta aquí este vídeo Y os enseñaría La caja Y tal Pero como En algún día Llegaré Al PC Genshin 3 De UGAR De aquí Un mes Y 15 días O sea justo Antes de irme a Japón Y os lo enseñaré Y ya está Pues venga Hasta luego